La verdad es que el Partido Socialista tuvo siempre una organización de mujeres al interior, la Federación de Mujeres Socialistas. Y allí había una buena organización, estaban representadas en el Comité Central del Partido, pero en un Comité Central donde había 50, había dos o tres mujeres, eso era más o menos la proporción. Bueno, yo diría que sí había una buena participación de mujeres, por lo menos en la época que yo participé más políticamente, en las organizaciones sociales y también en los sindicatos, a pesar de que no había gran cantidad de mujeres incorporadas al trabajo, pero siempre existió una buena cantidad de mujeres en los servicios públicos, por ejemplo, en los empleados fiscales, algunos servicios que recuerdo, en la propia NEF, en profesores, también una buena cantidad de mujeres y había mujeres socialistas, excelentes mujeres socialistas dirigentes, primero la Federación de Educadores y después del Sindicato Único de Trabajadores de Trabajadores de la Educación. Yo diría que el Partido Socialista no ha sido un partido que incentive mucho la participación de la mujer. la ha mantenido casi siempre en un nivel intermedio. Si bien es cierto que, como diríamos, ideológicamente y en las propuestas siempre estaba el tema de la mujer, el voto de la mujer, la mujer es dirigente, etcétera, etcétera, pero también es cierto que hasta el año 70 nosotros éramos un partido de oposición, había muy pocas posibilidades de que las mujeres asumieran roles políticos. Éramos un partido pequeño, además, y por lo tanto yo diría que la realidad era que la mujer estaba en los centros de madre, en las juntas de vecinos, que sigue siendo hasta hoy día incluso la mayor participación en eso, si bien ahora hay mujeres empresarias, mujeres destacadas en otros ámbitos profesionales. Pero dentro del partido yo diría que no había grandes dirigentes. Yo recuerdo, sí, algunas dirigentes de profesoras, candidatas fuera de Carmen Lazo y de María Elena Carrera, son las dos mujeres que yo recuerdo que fueron parlamentarias y posteriormente Laurita Allende, hermana del presidente, que fue diputado antes del 70, ¿no? Pero en general no había dentro del partido UNED. Ahora, ¿qué dificultades? Yo creo que debo reconocer, nunca fui discriminada, nunca fui postergada tampoco. La verdad que a mí se me fue dando por mi trayectoria las posibilidades de llegar. Yo no tenía grandes aspiraciones tampoco de ser dirigente política, nada. Yo era fundamentalmente una dirigente social, una dirigente sindical y no andaba abriéndome paso, pensando por llegar a ser dirigente política. No aspiraba, no lo tenía, digamos, entre mis objetivos. Gracias. 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 Gracias.